¿Angelina Jolie fue quien filtró su romance con Brad Pitt cuando éste todavía estaba casado? Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo estás escuchando, para aquellos que no recuerden, ahí va un súper rápido resumen. Resulta que mientras trabajaban en la película El Señor y la Señora Smith, mucho se rumoró una relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt, quien todavía se encontraba casado en ese momento, con la actriz Jennifer Aniston. Los rumores sobre este posible romance e infidelidad generaron mucha polémica y controversia en las redes sociales, pero no se había confirmado nada. Esto hasta que el portal de noticias US Weekly confirmara la noticia en el año 2005, después de que un fotógrafo que trabajaba ahí recibiera un aviso de que Angelina Jolie se hospedaba en un resort en la costa de África con Brad Pitt, quien, como te digo, todavía se encontraba casado con la actriz de Friends. Obviamente, esto fue todo un escándalo. Sin embargo, la parte más escandalosa de todo esto llegó precisamente en este 2022, cuando el confundador de la revista Rolling Stone, el señor Jan Werner, ha revelado en sus memorias tituladas Lo que me gustaba de Rolling Stone, que había sido la propia actriz de Maléfica, o sea, Angelina Jolie, quien dio aviso al fotógrafo de dónde podría encontrarla al lado de Brad Pitt. En pocas palabras, que fue ella quien filtró y dio a conocer la noticia de su aventura con Brad Pitt y, obviamente, pues la infidelidad a Jennifer Aniston. Werner afirmó que fue precisamente Angelina quien incluso los ayudó a preparar las famosas fotografías que después se dieran a conocer al mundo, donde se alcanzaba a ver a Angelina caminando con Brad Pitt por la playa, súper románticos. Las imágenes generaron una gran expectación entre los fans, sobre todo porque en estas imágenes se veía a Brad Pitt también jugando con el entonces tan solo hijo adoptivo de Angelina, Maddox, quien posteriormente también fuera adoptado por Brad Pitt. Obviamente, este se convirtió en uno de los mayores escándalos de Hollywood y durante años Angelina Jolie tuvo la imagen de la roba maridos. Bueno, pues ahora en las memorias de Werner está confirmando que fue la misma Angelina Jolie quien filtrara toda la información a los medios al respecto. Dijo, teníamos la foto, teníamos las pruebas, teníamos la primicia mundial, el debut de Brangelina y la informante fue Angelina Jolie. Curiosamente y a pesar de las fotografías filtradas, Angelina y Brad no revelaron públicamente su romance hasta que finalizó el divorcio del actor con Jennifer Aniston en octubre de ese mismo año. Como te imaginarás, esto también ha sido un escándalo y ahora la gente se está preguntando si la intención de Angelina al momento de filtrar su romance era que definitivamente Brad Pitt dejara a Jennifer Aniston. ¿Será acaso que Brad no estaba tan seguro del divorcio hasta que Angelina lo forzó? A mí tan solo me encantaría saber, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Te sorprendió esta historia? Vaya que a veces la realidad supera la ficción. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. ¡Gracias!